wey, ahora, el personaje corre rápido ¡Ey! bueno usted, usted fue el que... no es el que se mataron ¡Achai! no hombre con eso no se relaja ¡Achai! 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 ¡Ahhh! ¡Tengo que irudir! ¡Enemy UAV, enantiado! ¡Tengo la última de su Servicio! ¡Tengo el trabajo! POSITIVE ID ON THE BOUNTY TARGET. ELIMINATE THEM. REQUESTING RECORD OVERHEAD. ENEMY MOVEMENT SPOTTED. SO klip... PUSH MACHINE. TURNITELY. DISPLIPPED. DISPLIPPED. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!